Noticias S.I.N. Buenas noches, bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar. Es un placer informarles por Alicia Ortega. Yo soy Nairobi Viloria. Y Ginecten Compresa, agradecerles a ustedes que nos ven aquí en el país a través de Colorvisión, pero aquellos que lo hacen en los Estados Unidos, en las islas del Caribe, a través de Televisión Dominicana y por supuesto en vivo por nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque ante el posible paso por el país de una nueva depresión tropical, el Centro de Operaciones de Emergencia se emitió alerta verde para la franja costera desde Cabo Caucedo hasta Cabo Engaño, mientras las alcaldías, la alcaldía más bien del Distrito de Santo Domingo Nacional, mantienen movilizadas sus brigadas de labores de poda de árboles, de limpiezas, de inbornales, entre otras iniciativas para mitigar los inminentes efectos del fenómeno que de acuerdo a su trayectoria estaría incidiendo en el país el próximo lunes. Vladimir Núñez está en vivo desde el sector Los Manguitos de Sabana Perdida. Adelante, Vladimir, cuéntanos. Buenas noches, Ginect. Mientras el país intenta recuperarse de los estragos que dejó a su paso la depresión tropical, Fred, un nuevo fenómeno afectaría de nuevo el territorio nacional que de mantener su trayectoria entraría la noche del domingo o la madrugada del lunes, de acuerdo a los pronósticos. La inminente tormenta, que se llamaría Grace, y que se mueve a unos 33 kilómetros, con vientos máximos de hasta 55 kilómetros por hora, encontrará un suelo bastante saturado, a raíz de las intensas lluvias que sobrepasaron las 24 horas. Las personas que están ubicadas en zona de riesgo comienzan a prepararse, mientras que otros dicen no tener dónde ir cuando las aguas penetren sus viviendas. Ante la amenaza del evento atmosférico, las alcaldías del Gran Santo Domingo han informado por diferentes vías estar inmersas en labores preventivas para mitigar el impacto de la inminente tormenta, sobre todo en zonas vulnerables. Sin embargo, en sectores ubicados en la comunidad de Sabana Perdida, sus residentes manifestaron sentirse desamparados, alegando que tienen décadas con problemas en los fritandres y dicen que lo peor es que las autoridades municipales tienen conocimiento de sus precariedades. Escuchemos algunas de sus declaraciones. Saldremos, pero yo lo que le pido al presidente, a la primera dama y al síndico y a la CA, que vengan en nuestra ayuda, que ellos pueden hacer esto antes de que entre ese ciclón, en un segundo. Aquí, aunque no llueve, eso a diario se mantiene lleno, porque desde allá arriba esas aguas todas bajan aquí. Los filtrantes están tapados y ellos no vienen a solucionarse ese problema. Y se ha denunciado miles de veces y ellos no hacen nada. Aquí han venido a cortar, a podadas, pero han dejado el reguero, no han limpiado nada. Se ha mantenido así como ustedes ven, miren el reguero. Ellos vienen, la cortan, la dejan la basura, sí. Porque ya por lo menos el camión de la basura pasó por aquí y recogió a la basura, pero esos ramos ya es otra brigada que se encarga de eso. Tenemos un punto donde estamos llevando todos los ramos para luego ser triturados, que vamos a ir también por allá, por esa zona, pero nosotros no nos hemos parado un minuto y estamos trabajando casi las 24 horas. El fin de semana se va a trabajar también corrido, porque tenemos otra en acto también y no podemos hacer que no cumpla mucho trabajo. Estamos emitiendo un nivel de alerta verde a la franja costera desde Punta Cabucero hasta Cabo Engaño. Y desde Cabo Engaño a Cabo Cabrón en Samaná. Le pedimos a la población darle un estricto seguimiento a los parques meteorológicos y al alineamiento que emanen de este centro de operaciones de emergencia. Nosotros vamos a empezar a sacar a las personas de ahí. Lo vamos a notificar primero para que vayan donde tengan alguna persona que lo pueda aguarecer. Los que no tengan, vamos a empezar a habilitar centro de acogida, los refugios, como les decimos. Hay algunos sectores como las minas de Guaricano y las minas de Sabana Perdida y también los coordinadores que tenemos muchos problemas para ver si comenzamos a intervenir, que es lo que se lleva. Tenemos levantamiento hecho. En medio de esta situación, los organismos de socorro exhortaron a la población, sobre todo a aquellas que reciben cercanas a Ríos, Arrullos y Cañadas, a mantenerse pendientes de las orientaciones del centro de operaciones de emergencia. Es la información que tenemos desde Sabana Perdida. Retorno contigo, Ginette, al estudio. Gracias, Vladimir, por esos datos en vivo. Si al respecto, la pregunta de Twitter de la noche. ¿Qué tan atento está usted a la trayectoria de la depresión tropical número 7 que sigue? El mismo trayecto que Fred. Recuerde enviarnos sus comentarios con el hashtag Opines y en hacerlo sin injurias y sin difamaciones, pues los comentarios de este tipo no serán leídos. Un tema al que damos seguimiento es que, lamentablemente, luego de 24 horas desaparecido y de una intensa búsqueda de las autoridades, continúa todavía sin aparecer el joven de 16 años que cayó en las aguas de la cañada Yaguasa, esto en Santo Domingo Norte. Uno de los compañeros que le acompañaba en el momento en que el joven se habría lanzado, narra cómo ocurrieron los hechos. Aris Beltré conversó con él y con la familia, y esta es la historia. A todo lo largo de la cañada Yaguasa fueron sacadas toneladas de basura. Los brigadistas, buzos, miembros de la Defensa Civil y el alcalde del municipio encabezaron el operativo que en su segundo día inició las primeras horas de este viernes. Según uno de los amigos que acompañaba al adolescente Randy Almonte de 16 años, este habría acudido a rescatar a otro de los que estaban con él cuando cruzaba la cañada. Nosotros estábamos de aquel lado, que veníamos para cruzar, para irnos para la casa, el blanquito se tiró, se cayó, rodó para abajo, cuando tanto la propuesta de la baña. Entonces como no pude salir, que lo murió para abajo, uno que dice en el negocio se tiró, y yo velo, y el que murió, que se ahogó. Y cuando lo iban a buscar, el tipo salió, pues no se lo hago a los ratos a él. Quisimos hacer una ruta, una ruta como se dice, con los actores del proceso. Y por eso hay dos jóvenes que andaban con Randy, el joven que está desaparecido, y ellos están haciendo la ruta. Los familiares angustiados mantienen la esperanza de que el joven sea encontrado. Todavía, hasta ahora, no hemos sabido nada. Estamos angustiados, porque ya el equipo de trabajo lleva varias horas ejerciendo, y todavía aún no aparece el cuerpo. Él salió a las tres de la tarde y pico, con unos amigos, que son del barrio, que son unos niños muy bien ejemplares, y son unos niños sanos. Y salieron, como muchachos, al fin, se tiraron al río. Pasada las seis de la tarde de este viernes, la búsqueda del joven Randy Almonte fue suspendida. Las autoridades informaron que la misma continuará este sábado en el río Isabela. Mañana, iniciamos a las seis de la mañana, otra ruta crítica de trabajo. Ya después de esta hora no se puede continuar, porque podemos poner en peligro no solo la vida del personal técnico, sino también la vida de los vecinos y de los amigos de Randy, que están preocupados. El edil de dicha demarcación solicitó la cooperación de la Armada Dominicana para intensificar la búsqueda del joven. Aris Beltré, Noticias S&N.